En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu Santo, el Espíritu del Dios vivo, el Espíritu de aquel que resucitó, es el Espíritu no de un muerto. El Espíritu Santo no es el Espíritu de un muerto, de un difunto. El Espíritu Santo es el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús y se le apareció a sus discípulos. Entonces, sólo Él es digno de aceptación, de credibilidad, de recibimiento. El Espíritu Santo es el Espíritu de la vida, es el Espíritu de la resurrección. Quien recibe el Espíritu Santo resucita. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu de Dios nos dio vida, nos resucitó a través de nuestra fe en el Señor Jesús. Pero yo quisiera hablarles de lo que el Espíritu Santo me ha dado. Es preciosa, es muy preciosa esta enseñanza. Y vamos a volver al pasado, a la época de Jesús, cuando Jesús estaba curando a los enfermos, curando, enseñando la Palabra de Dios, en fin, dedicándose a la salvación de las personas. Entonces, se acercó, dice el texto sagrado, que se aproximó a Él un cierto príncipe, dice el texto exactamente. Y le preguntó cierto príncipe, príncipe, no significaba hijo de un rey aquí. En este caso se refiere a una persona importante, un principal, el hijo de una persona muy importante, muy influyente, era rico, tenía salud, era joven, tenía un futuro brillante por delante. Tenía todo ese príncipe. Pero le faltaba una cosa. ¿Qué le faltaba? Le faltaba paz. Paz. Pero no de sus enemigos. No. No creo en eso. Paz. Sino paz. Paz. En su conciencia. Paz. Paz. En su espíritu. Porque había una cuestión. Había una pregunta que estaba latiendo en su interior. Y Él expresó esa pregunta, esa duda, para que Jesús le responda y quite, dirima esa duda. Entonces le preguntó al Señor Jesús, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es decir, aquel príncipe joven, rico, exitoso, tenía todo, pero no tenía la certeza de la salvación de su alma. Él no tenía certeza. Él quería heredar la vida eterna, porque su vida aquí en la tierra era muy buena, pero él sabía que tenía fecha de vencimiento. Entonces preguntó, maestro, maestro bueno, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno. Jesús dijo, nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Yo siempre me pregunté, caramba, ¿por qué Jesús dice que no hay nadie bueno sino uno que es Dios? Él debería decir, Dios es el mejor o es excelentísimo, es glorioso, es magnífico. No, nadie es bueno, esa es la palabra, sino Dios. Cuando nosotros decimos, maravilloso, óptimo, excelente, el mejor, nosotros siempre estamos comparando aquello a lo que nos estamos refiriendo como bueno y queremos decir que es mejor. Dios no es el mejor, Dios no es el mejor, no, Dios no es el mejor, no existe. Cuando se dice Dios es el mejor, entonces se compara a Dios con otra cosa u otra persona, por lo tanto no existe un término para comparar a Dios. Dios es único, Él es bueno, bueno quiere decir que es bueno, no existe malo, no existe más o menos, no existe mejor, solo Él es bueno, solo Él es bueno. Y entonces usted puede entender que todo lo que Él creó fue muy bueno. Es el texto sagrado que todo lo que Dios creó, después de crear los cielos, la tierra, al hombre, la mujer, los animales, todo, Él vio que todo era muy bueno. Porque es bueno, sólo hace bondad, porque es bueno, sólo hace lo bueno, lo perfecto en nuestro lenguaje. Pero Jesús corrigió ese error del príncipe, porque él no tenía la noción de lo que es Dios. Y le dijo, tú sabes los mandamientos, respondiendo la pregunta del joven rico o del príncipe, tú sabes los mandamientos. Entonces Jesús los enumeró diciendo, no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, es decir, no uses mentiras. Honra a tu padre y a tu madre, y Él le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, desde joven, adolescente. Y cuando Jesús oyó esto, le dijo, una cosa te falta, una cosa te falta, es decir, Él no había heredado, no había certeza de su salvación. Una cosa te falta, ¿qué le faltaba? Obviamente, el alma de aquel joven estaba apegada, aferrada a las cosas, al dinero, al poder, al lujo, a la vida regalada. Y entonces Jesús dijo, ve y vende cuanto tienes, y da a los pobres. Y entonces sí, tendrás tesoro en el cielo. El tesoro en el cielo es la salvación del alma. No existe mayor tesoro que ese. La persona puede tener el mundo a sus pies, pero cuando muere, ese tesoro se queda por aquí, juntamente con su cuerpo. Pero si su alma estuviera apegada a ese tesoro, su alma irá al infierno y sufrirá la eternidad allí. Así como las almas que murieron sin la salvación de su alma. Ellas están ahora, en este momento, mientras hablo con usted, están gritando, rugiendo desesperadas, desesperadas por el sufrimiento, que es infinitamente mayor que cualquier tipo de depresión que la persona tenga aquí en la tierra. Entonces Él dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes, y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces cuando usted, y Jesús dice, tendrás un tesoro en el cielo, aquí en la tierra, yo conseguí ese tesoro. Por eso soy feliz. Por eso tengo paz. Yo tengo paz, y nadie va a robarme esa paz, porque ese tesoro es invisible, es intocable. Solamente yo tengo el poder de mantenerlo conmigo o desperdiciarlo, cometiendo o transgrediendo la palabra de Dios. Pero como yo no soy burro, yo sigo creyendo y viviendo de tal manera que mantengo ese tesoro dentro de mí. Yo tengo paz, yo tengo paz. Mientras la persona tenga paz, ella está segura, alegre, feliz, porque su alma está salva. Pero, habiendo pecado, habiendo iniquidad, la paz se retira inmediatamente. Es como dijo el Señor, el impío, el pecador, no tiene paz. El pecador no tiene paz. Él puede estar podridamente rico, pero no tiene paz. Puede tener todo el mundo, pero no tiene paz. Por otro lado, la persona puede ser paupérrima, la más pobre y miserable de la faz de la tierra. Pero, si ella tiene su alma apegada a las promesas de Jesús, a la palabra de Dios, a la fe en la palabra de Dios, entonces, ella tiene paz, que fue el caso del pobre Lázaro, que estaba en la puerta del rico y que cuando murió, fue directamente al seno de Abraham. Hoy, aquellos que mueren en Cristo Jesús, van directamente al seno de nuestro Señor Jesucristo. Es muy glorioso. Entonces, amiga y amigo, cada uno tiene que examinarse a sí mismo. Yo estoy predicando la palabra de Dios. Yo no estoy señalando a nadie, por favor, ni queriendo acusar de nada a nadie. Yo estoy aquí solamente intentando darles lo que Dios me ha dado. Para que usted también tenga lo que Dios me ha dado, tenga paz. La paz que solo viene cuando nosotros tenemos el alma enfocada en la eternidad. El alma viviendo de acuerdo con las leyes, los mandamientos de la palabra de Dios. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú deseo daré. Dispuesto estoy a dártelo todo y así permanecer. Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevo a libertad. El camino que me llevo a encontrar, tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú deseo daré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevo a libertad. El camino que me llevo a encontrar, tu hermosa paz. Cristo eres tú, la verdad que me llevo a libertad. El camino que me llevo a encontrar, tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú deseo daré. Crecí en medio de la brujería, donde mi abuela echaba las cartas, fumaba tabaco, atendía a personas. Era un centro de brujería. Yo desde niña estuve con problemas espirituales, sufrí con eso. Y después de ahí mis padres se abandonaron, me fui a vivir con mi papá. No dio cierto porque mi papá tenía que trabajar, me tenía que dejar en una casa, otra. Y de ahí me fui a vivir con un familiar, donde fue peor, empecé a tener pesadillas, nerviosismo. Cuando cada vez que me acostaba sentía que me agarraban el dedo del pie hasta que dormía. Y cuando lograba dormir sentía pesadillas, sentía que mi alma salía del cuerpo y flotaba en la habitación. Y cuando llegaba al techo el alma empezaba a dar vueltas. Y así era, casi siempre sufrí con eso. Después de ahí era un ambiente que no me gustaba y me fugué, me escapé de esa casa. De ahí conocí malas amistades, caí en los vicios, en el alcohol. De ahí conocí también las drogas y a veces llegué a hacer cosas más fuertes para poder sustentarme. Después mi mamá murió y de ahí fue mi sufrimiento, cada vez fue peor. El alcohol empezó poco a poco, eso no empezó de una vez que quería tomar, tomar. No, sí empezó poco a poco, empezó los fines de semana. Ya después llegó un tiempo que yo quería tomar todos los días. Me fui a vivir con un familiar que a ella le gustaba el alcohol y ya claro, involucrarme con ella, todos los días salíamos a tomar. Esto llegué a consumir la cocaína. Cuando consumía, pues me sentía bien porque estaba en el ambiente que supuestamente estaba bien, estaba con los amigos, había lo que uno quería, que las drogas, la fiesta, la música, todo. Pero cuando ya todo se apagaba, las luces se apagaban ya, o sea, ya al despertar yo me sentía sola, me sentía vacía, me sentía triste. Y una de las cosas peores que sí, para yo poder dormir yo tenía que dormir ebria, yo no podía dormir así normal. Si yo me acostaba a dormir sin tomar, no dormía en toda la noche. Ya cuando amanecía el sol, ahí sí yo tenía como esa paz y dormía, de resto no dormía. Lo que empeoró en mí fue cuando mi prima me dijo que la acompañara a un centro de brujería porque se sentía, ella sentía que le daba pánico, le daba taquicardia, le daban nervios. Y yo fui a acompañarla, entonces normal, cuando regresé, que llegó la noche, todos esos síntomas que ellas tenían, todo eso se apareció, lo llegué a tener yo. Llegué a sufrir con taquicardia, era como un desespero que me provocaba salir corriendo. Y lloraba, yo lo que tenía que era agacharme y llorar y llorar porque no había otra cosa. Iba al médico y los médicos me hicieron un examen por todos lados para ver. Yo lo que decía es que yo tenga algo, que tenga algo, me den un tratamiento y ya se vaya. Pero no, no. Los médicos me decían, usted está bien, usted tiene el corazón, bien, aquí no hay nada. Pero yo me sentía mal, no era normal lo que yo tenía. Yo creo que todas, porque esas ganas de correr y ese miedo que me daba, ese pánico fue horrible. Cuando se salía mi alma del cuerpo también fue algo horrible siempre. A veces estaba acostada y sentía que se me acercaba alguien. Más que todo era como una persona negra, morena, siempre se me acercaba y se me quedaba mirando. Más que todo era espiritual, sufría supuestamente, era del corazón. Incluso hubo días que yo despertaba y cuando me sentía algo en la boca yo decía, ¿pero qué es esto? Y miraba así, era clavo de sangre. Lo único que aparecía era eso en la boca. Hubo como dos, tres veces que me pasó esas cosas. Mi vida económica era muy escasa, por lo que no tenía estabilidad, no tenía hogar. A tener mi hija y pasé por situaciones más difíciles porque ya mi carga no era sola, ya tenía una carga con mi hija porque eso no dio cierto con mi pareja y me tocó que crear a mi hija sola. Ahí fue más difícil porque me tocó que dejar a mi hija, que me la cuidaran para poder yo buscar. Bueno, ya ahí después tuve una hija, tuve un fracaso, de ese fracaso, quedé embarazada, tuve mi hija, él no quiso hacerse responsable por la niña y me tocó a mí sola, o sea, cargar tanto con ella como conmigo. Me tocó que dejarle a alguien que me la cuidara y ahí me tocó que, lo que yo hacía hacerlo al doble, no solamente para mí, sino también para ella. Bueno, después conocí la Iglesia Universal donde me hicieron la invitación y se acepté esa invitación. Después vino la campaña de Israel. Fue algo que quedé así porque la campaña de Israel era algo que primera vez en mi vida lo había visto y era darse todo para allá y Dios honró. Yo, y gracias a Dios, soy una persona que no tengo pesadillas. Las taquicardias desaparecieron, el nervio, el miedo, el verbulto, todo eso desapareció en mí. Yo soy una persona ahora que tengo paz, tengo tranquilidad. Vivo feliz a pesar de todas las luchas que nosotros pasamos, porque nosotros pasamos luchas en mí hay paz. Y después fui entregando mi vida más a Dios, me bauticé en las aguas, tuve un encuentro con Dios. Conocí lo hermoso que es tener una vida con Dios, porque vivir con Dios no es que nosotros vamos a ser religiosos, ni que vamos a andar con la Biblia debajo del brazo y pegando gritos, no. Vivir con Dios es tener a Dios dentro de nosotros y eso es el mayor de todos los milagros que podamos tener. Y después vinieron más campañas de Israel y de ahí yo luché porque yo vivía alquilada. Y de ahí, gracias a Dios, luchando, perseverando, conquisté mi casa porque vivía alquilada, vivo tranquila, vivo con mi familia y vivo muy feliz. Bueno, gracias a Dios, Dios me dio la liberación, Dios me dio la paz, que es lo que es más importante. Eso no se compra con ningún dinero, se compra en el mundo. Hoy, gracias a Dios, tengo estabilidad, tengo felicidad y para mí mi bien mayor es el Espíritu Santo. Te amo en la alegría, te amo en el tormento, te amo porque sé que estás pendiente de mí en todo momento. Te amo porque sin razón fijaste tu mirada en mí, no podría callar lo que llevo dentro, tengo que gritarlo al cielo. Te amo tanto, te amo tanto, tanto, te amo tanto, tanto, y no hay palabra para expresar tanto amor, es que te amo con mi vida. Te amo tanto, 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 que te amo, tanto, que te amo. Te amo porque cuando ayer subí, me diste la calma. Te amo porque sin razón fijaste tu mirada en mí No podía callar lo que llevo dentro Tengo que gritarlo al cielo Te amo tanto, tanto Te amo tanto, tanto Y no hay palabra para expresar tanto amor Es que te amo con mi vida Te amo tanto, tanto Te amo tanto, tanto Y no hay palabra para expresar tanto que te amo Tanto que te amo Te amo tanto, tanto Te amo tanto, tanto Y no hay palabra para expresar tanto amor Es que te amo con mi vida Te amo tanto, tanto Te amo tanto, tanto Y no hay palabra para expresar tanto que te amo Tanto que te amo Tanto que te amo Tanto que te amo Tanto que te amo